Una nueva jornada, una nueva oportunidad de dejar nuestra marca en el mundo, en nuestras manos. Tenemos la capacidad de crear algo nuevo cada día, aprovechando lo más natural de nuestro entorno y transformándolo en la materia prima de nuestro arte. Este arte, que es nuestra razón de ser. ¿Qué es eso que hacemos que nos produce tanta satisfacción, tanta pasión, tanto orgullo? ¿Orgullo para nosotros y para la gente que amamos? Pues eso está muy claro. Nuestro arte es el arte de hacer cerveza. Hacer juntos la mejor cerveza. Y nuestro orgullo es el orgullo que viene de saber que somos parte en la vida de nuestro pueblo. Somos partícipes de sus momentos de felicidad, de celebración y de gloria. Nuestro orgullo es el orgullo de ver que nuestras marcas han quedado grabadas en la historia como una fuerza positiva e inspiradora. Nuestro orgullo viene de estar conscientes que al final de cada jornada podemos dejar de ser los artistas para simplemente relajarnos y disfrutar de nuestra propia obra maestra. Con la satisfacción de este gran orgullo. El orgullo cervecero.